Cuando vayas a México, búscalo, la canción se llama Almas Perdidas Y el pobre sufre en herida por no tener un dinero Hay muchas almas perdidas, pero yo de esas no quiero Hay frío en mi alma cuando se siente como un desvento También hay noches amargas que las trae el pensamiento Muchos no quieren pasarlas por no sufrir el tormento Hoy frío en mi alma cuando se siente como un desvento Aquí hay noches amargas que las trae el pensamiento Muchos no quieren pasarlas por no sufrir el tormento Aquí mi destino, basta de tanto llorar cantando Pero lo que sí destino, es que me voy suspirando El que yo traigo partido, sufriré no sé hasta cuándo Esto es lo nuevo nuevo Almas Perdidas Es bueno que les guste